música aquí no veo que no vea nadie no duro ¿porque yo lo valgo? aquí va a haber alguien seguro ya ves, ya los lab tío que paquete Lo que abre alguien o no, eso no sé, lo luteado sobre esta Yo solo necesito una mochila, aunque pille una mochila, medio me conformo ya Pues en total, para conseguir suministro, me acerco al campamento de los B2K y le robo la vida Oye, si encontráis la barca te llevas tú la mía, me quedo yo con la que tengo en la tienda de campaña Yo llevo ahora mismo la coyote que le he robado a los B2K No jodas, que buena tu, Guti Que un bar, esta bombero y rollo, ah mira bombero, bar y todo esto Eh, pues yo por aquí no veo movimiento, eh Yo no veo ni zombies, tío, ¿dónde están los zombies? Eso es lo que te estoy diciendo, o sea, lo que te quiero decir, que no veo nada de movimiento, ni zombie ni nada Chapa roja parece limpio, aquí acaba de salir un zombie Vale, voy a mirar tantas cienciales Juanma lleva ya una semana al campamento de B2K Me encuentro con uno en la noche No había registrado el cuerpo y era mentira, no había registrado nada Porque vi que había mazo de KTP de esos ¿Alguien en torre de control? No, yo no ¿Tú, Rico, estás en torre de control? No, no, estoy en bombero ¿Estás viendo a alguien en torre de control, tío, tío, tío? Sí A ver ¿Arriba? No, por la zona de alrededor Jodas Pero yo no estoy muy lejos de allí, eh Voy para allá, que asco, mancho ¿Qué lleva? ¿Debes el arma? Eh, una ballesta Tía, Sam se va a tope Es una amenaza ¿Es lincho o qué? Ya, pero es que en barracones hay armas Ya veo Os lo dejo de ir ¡Hostia! Coloca lo que hay aquí No sé ¡Ay, cae! Vé tan ¿Tú piensas que si encuentro un M4 te va a venir a corte, eh? ¿Cómo ve? Decidme No lo veo ¿Pero tienes arma de francotirador? Sí, ¿no? Tengo el M24 Lo tengo en él Sí, yo también tengo un M24 Está al primer angar Alrededor del primer angar En el lado Sí, pues lincharé Porque va a coger arma Ah, lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo has dado Muerto No, no está muerto, eh Está desmayado, ¿no? Sí, se ha quedado desmayado Está agonizando el po... ¿Tiene mochila? No lo sé Pero me estoy dirigiendo hacia su cuerpo No lo has matado, eh Sí, creo que tiene mochila ¿Estás desmayado? Ahora conforme... Sí, se ha desmayado Conforme... Bueno, me hace que le pegue una ráfaga con el M4 Espérate Estoy llegando Se ha despertado, se ha despertado Se ha despertado Se ha despertado Se ha despertado ¡Duty! Ya está, madre Ahora sí Que se joda, desgraciado Que chaval, para, eh Que amo... Me encanta a nuestro amadísimo líder Te limpio el camino porque te sigo un montón de zombies Espérate No, ahora se los quito yo de encima Que por eso voy yo de atrás A ver qué dices Voy a mirar que no haya nadie más primero en los... Ya, ya Estoy mirando al dedo yo No, si el pavo iba a estar escondido Creo que no va a haber nadie más ¿Qué lleva? No Buah Este... Este va súper básico, eh ¿Vos habéis matado antes de a mí? Ahí, al lado de Kameni No, no Yo no... Hace que no pise Kameni Va súper básico, eh Yo con un led Lo que voy a ver si tiene algo de equipo Pero vamos, va súper básico, eh No te la has llevado, mono ¿Has mirado antes a mí? El van no la había mirado ¿Has mirado en el supermercado? A ver si había algo Bueno, mira Una ceba, pa' No, mejor que nada ¿Qué? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Yo en breve ¿Quién dispara a un AK? Yo no, yo no, yo no Yo no disparo nada, eh Hay un tío entonces Hay un tío Por... Creo que está en barracones Ah, sí, pues sí Más o menos, sí Bueno, sí Me arriba de bomberos Vale Vale, le veo Están barracones Veo un zombi corriendo ¿Coño? ¿Lo localizas? Se ha desconectado Se ha desconectado el tío No, no Está saliendo Es una chica Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Sí, es el Madden, seguro ¿Le tienes a tiro? Sí Voy a acercarme Un segundo Voy a acercarme, ¿vale? ¿Quién está? ¿El nuevo barracones Se cae en frente? El estado de barracones A la derecha Barracones a la derecha Sí, sí A la derecha Le he visto A ver si se va un poco más Lo veo, está saliendo Está saliendo para la zona de... El oeste La puerta oeste Juanma La puerta oeste Está por ahí moviéndose Lo veo, adentro Lo veo, lo veo ¿Le doy? Lo veo, lo veo Si lo tienes claro El tiro, sí ¿Le doy? Sí, lo veo, espérate Me he parado Jocado Jocado ¿Se ha desmayado? Le ha dado un tiro No, está adentro Un barracón de los... Que tiene luz bajo Puentes azules ¿En cuál de todos? Creo que en el segundo Por la derecha El segundo más lejano O sea, si empiezas... El primero es el último El segundo Oye, ¿a qué distancia está más o menos? Yo estoy en el bar A unos 300 metros Creo, eh Vale, Juanma te veo Creo, creo Creo, Juanma Cuidado que no estoy seguro Yo lo he visto correr Pero no estoy seguro De ahí no ha salido Espera, voy a mirar por la otra Voy a mirar por la otra puerta Mejor La de esa línea va a salir Porque lo tengo encontrado Tú si ves movimiento Avísame Ok Yo estoy dentro del bar Y no he visto movimiento Ah, lo veo, lo veo ¿Dónde estás? Está... No está dentro de ninguno Está... En el lateral De uno También ya, vifiaos Estás vifiaos He ido Y ya Vivo, tiros Lo tengo Ya está ¿Papá? M Vale, M Joder Los dos primeros tiros He fallado por todos los lados, eh A ver Creo que no hay nadie más Solo era una chica Joder Esta zona está Sujita ahí, eh Es que es Es zona de loot Spawn, que diga Ah, ya, ya lo sé Es arriba en camino Pero... Mira, aquí tiene... A ver No, no tiene mochila Es que no tiene ni mochila ¿Vale? ¿Qué tiene? Ah, no, sí Una salt Vacía No, yo me... Me acabo de encontrar las pebas Pa' que Tiene una... Una ali Tiene una chuleta Que me voy a coger A ver, mira, la iglesia Aguado a uno No, no, no ¿Necesitas brújula, Rico? No, creo que no No, no 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 Pues nada Eh, prismáticos Puede Sí, prismáticos Si no hay más falta ¿Tiene? Vale, sí Te los cojo A ver Anda, se le ha caído todo aquí Odio lo de que desaparezcan los cuerpos Yo, el instituto Joder No me deja abrir ahora el equipo Se ha bugueado esto Espera, a ver Dame una vuelta Mira, ven aquí tú, Rico Que no me dejan Ah, no Ya estás, ya estás Dame, ya estás No, es que cuando aparece la cruz Es que he esperado Unos cundillos, eh Ya está Ya tengo los cismáticos Para ti Vale, salgo, eh Se están peleando entre ellos No, Juanma Tira los prismáticos Ya tengo prismáticos Gracias Tíralo, tíralo Ya Que ahora me he suelto Vale Pues bueno Luego cuando pueda Es que me lo acabo de encontrar Que estás en el supermercado En el liste Ah, vale Estoy viendo a ver si hay mochilao O algo, tío No me ha contado el asesinato Que no Me ha contado a mí, creo Sí ¿Sí? Ah, ¿te lo has cragado tú o qué? Me ha contado a mí, sí No me estás extrañando un buen más Hombre, matar Le he tenido que matar yo A lo mejor Cuenta la primera bala Solo Vamos a ver qué pasa A ver Vale Vale, llevo a Alice Ah, qué bueno Hostia, qué rapidez Cuidado, Juanma, cuidado ¿Qué ha pasado? No sé, ¿qué ha pasado? Alguien le ha roto las piernas Hostia, no se ha desmayado Mátalo, mátalo, mátalo Ya está muerto No me ha dejado andar LOL Sí, ahora sí Espérate, que se ha desmayado, creo Sí, pero bueno Me queda sangre, me queda sangre Pues no No sé, tío ¿Qué ha sido al intentar pasar el cristal? No, no, no Un choque o algo No sé Ya está muerto Te meto una transfer ¿Qué tal va tu sangre? Es que yo creo que lo que ha pasado es que cuando estaba saltando se arquean los cristales otra vez Mientras que estaba saltando se está como atravesado en el cristal No me deja, muévete que no me deja darte la transfer ¿Llevo sangre? No me deja Vale, yo no llevo ni sangre, Juanma, eh Joder Vale, me falta sangre Eh, toma Cógeme una de sangre y metes a la él porque no A mí no me deja Fuck ¿Se ha movido de sangre o qué? Ponte de pie Ponte de pie, Dudi Y tú sepárate, Juanma Sepárate por si las moscas A ver ¿Eh, golega? Oye, ¿tú tienes la sangre en medio del Toad Duty? No, no tengo en rojo por la mitad A ver, agárate, levántate, agárate, levántate así Bueno, chaval, me he puesto malo Bueno, tienes antibióticos, ¿no? A ver, a ver, no te vas a morir Así que no pasa nada Yo voy con un M4 en la mochila O sea, como que no Yo tengo cinco huecos nada más Ah, nada ¿Pero para qué? ¿Qué quieres, Dani? Para dejarles el A50 en un momento Y irme ya por él, tío, sí No, pero si hay que ir Van dos o tres Porque es más fácil matarlo, así No, ahora lo que hacemos Cuando estén llegando ellos Lo que intentamos hacer es la pinza A ver si sale por algún lado Con la puntería que ha demostrado Hombre, nosotros, Dani Nosotros vamos a entrar Porque nos supone que te han disparado, ¿eh? Te han disparado desde el sur Sí, le han disparado desde donde vamos nosotros, Juanma Del sur o oeste A ver, me han disparado Mira, lo voy a decir exacta la coordenada Me ha disparado el tío Desde 080, 184 Carga mapa, vamos Que le quiero verlo 080, 184 Pues sí, la verdad es que Espera 3 kilómetros, yo lo tenía marcado ahí casi Sí, yo también, casi, casi Un par de cuadros más a la derecha 080, 184 Vamos a ver, no piensan cruzar esto, Juanma Venga A ver si esto me carga Me cago en la leche Ya, pero mira Eh, dos tiros he escuchado ¿Los habéis escuchado vosotros? No, no ponlo A ver, ¿dónde? En dirección no aceptaba el tío, eh Creo que es el mismo Pero han sonado más hacia Más hacia el suroeste esta vez Vale, pues más hacia nosotros, eh, Rico ¿Suro oeste? Desde nuestra posición a suroeste Escucho a los dos, pom, pom La granja, vamos a jugar Mira, la granja Vamos pa' allá, ¿o qué? ¿La granja que es el aeropuerto? ¿Dani? Sí, la granja larga El vaquerío ese Sí, pues igual está ahí, eh ¿Dónde hay fiesta? A punto Isla pequeña Debajo del aeropuerto Yo estoy donde nos quedamos ahí O sea, tenemos que ir más pa' arriba, mamá Ojito, que ese tío creo que va con otro, eh Como un sniper La granja está larga, ¿no? La granja está... ¿en qué coordenadas? A 960 metros de aquí Un poco más pa' arriba Venga, vamos acercándonos nosotros Vale, desde aquí se ve perfecta la granja Tío, ahora veo la granja Pues desde aquí os podemos decir A ver Sí Me llevo... Espérate un momento, Juanma Porque llevo M107 Y yo el M24 Me la cambio y... Espérate de aquí Me está más claro Ah, espera Que no tengo... 800 metros Espérate ¿Qué querés hacer? A ver, ¿tenéis la granja marcada o qué? 800 metros Tengo marcada el punto de donde... 800 metros, pues más ¿Está a mi lado? 800 metros Ok Hostia Uf, cuánta niebla Yo no veo fanbí de la granja, eh Me he acercado un poco más Pues estamos muy cerca, eh Estamos a 300 metros Sí, sí Yo estoy a 306 metros O sea, estoy... Estoy ya revisando con cuidado el bosque Nosotros estamos en... Minos Que hay fuera No, parece que no hay Porque no me sale el circulito Igualmente... Igualmente... Estamos a 300 metros Sí, puede ser Acabo de aparecer A ver si se ha conectado O se ha desconectado, eh ¿Quién? Están disparando Está disparando ¿En dónde? Habla, rápido Posición, hacia el sur Hacia el sur Muy cerca de la posición marcada anteriormente Está en el pueblo Sí, sí, está tirando por ahí Tiene muerto Ahí son bien el pueblo Sí, es verdad, eh Ahí son bien el pueblo Creo que lo veo A ver... Venga, apretando Un momento, que es que... Cerca de la iglesia Es un campero de cara Cerca de la iglesia Cerca de la iglesia, rico Me ha parecido verlo, sí Y... No salgáis por el link de exterior Así me cubrí a mí el flanco derecho Y vamos todos pegados más o menos ¿Cerca de la iglesia? Estoy a 150 metros del primer punto marcado Y como que me voy a cambiar de arma Nosotros estamos a 670 metros del pueblo A ver, voy a marcar el pueblo ya Bueno, el pueblo no Porque el pueblo sé dónde está ¿Cuál es este pueblo? Novidor Novidor Estoy a 100 metros del punto Y subiendo hacia arriba Yo no veo nada, Juanma Es que... ¿No ves que a veces Cuando estás por las montañas Cuando estás por las montañas Se ve un huevo cuando hay alguien Se ve una silueta como en negro Pues me ha parecido verla Al lado de... Al lado de la iglesia Sí, pero yo veo zombies Sí, yo zombies veo Pero ya cuando hago zoom Ya no veo Nico, a mí me vais a ver las espaldas subiendo, eh Estoy por subirme a la fábrica Vienes de la playa, ¿no? Sí Vale, vale Bueno, por ahora no te veo Pero ya te veré ¿A cuánto estás del pueblo? Yo estoy a 380 Vale, voy a marcar el pueblo ya Para marcarlo Estamos... Estamos al lado del tubo Del tubo de la zona Vale, cállate, cállate Lo veo ¿Dónde está? En la fábrica grande En el tejado No, ten cuidado ¿En el tejado? Que sí, que está la feca grande en el tejado, coño Eh, el que me ha matado a mí Espérate, no me asustes Estoy yo debajo A ver, he ido informando de los que estáis por el pueblo Muerto, muerto Vale, bueno El fábrica, lleva mi replicación Son 3 ellos, eh ¿Cómo que son 3? Alejandro El Genoma y el Torín Son 3 juntos Son los que matamos ayer ¿Eh? Genoma no Tío, el Gabrión, coño Ya digo, yo me estoy multiplicando Como un adulto Claro, tío A ti ya te matamos ayer, es verdad Vale, el Pago El Pago ha dejado muerto Estoy mirando a ver si hay alguno más Vale, voy a entrar en la fábrica Voy a dar la vuelta y voy a entrar en la fábrica Ese lleva mi equipo, tío No, no éramos 5 ¿Dónde está el otro? 1, 2, 3, 4 No, yo veo 4 Contando conmigo 5, estamos todos Yo estoy a la derecha Ah, sí, es verdad Ah, vale, vale No te veía Yo siempre he despegado Que no se me vea mucho No, claro Como no se ve Ya, bueno Con tus zapatillas favoritas Que te estoy viendo desde aquí Tío, tío Si las quieres, pibemela Yo te las regalo El tío, lo sé si es que me tiene Con mis super zapatillas molonas No, tío, gracias Me quedo Me quedo con mis deportivas nice Y mis americanas No, tío, gracias No, tío, gracias